Julio 19. La necesidad del perdón. A quienes remitierais los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvierais les son retenidos. Juan 20, 23. Lectura adicional recomendada Mateo 9, 1 al 8. El principal propósito de la predicación del Evangelio es que los seres humanos sean reconciliados con Dios. Esto se logra a través del perdón incondicional de los pecados. Es lo que Pablo nos indica al describir el Evangelio como el ministerio de la reconciliación. 2 Corintios 5, 18. 3 Corintios 5, 18. Y perfechándonos con una firmeza inquebrantable contra el mundo y Satanás. 4 Corintios 6, 18. 5 Corintios 6, 18. Si bien Cristo pide a los apóstoles que perdonen los pecados, no les transfiere lo que es privativo de él en el perdón de los pecados. No renuncia a ese honor, que le corresponde en el perdón de los pecados en su nombre de tal manera que, a través de la intervención de ellos, reconcilia a las personas con Dios. En resumen, Cristo es el único que perdonen los pecados en su nombre de los pecados en su nombre de los pecados. En resumen, Cristo es el único que perdonen los pecados en su nombre de los pecados. En resumen, Cristo es el único que perdonen los pecados. La dureza del corazón es el único que perdonen los pecados. Es una función de la justicia propia que, de una forma u otra, aún vive dentro de todos nosotros. Cuando nos autodenominamos como fuertes, sabios, capaces, maduros y justos, tendemos a ver hacia abajo a aquellos que no han llegado a donde nosotros creemos estar. Por esto, Dios nos ponen situaciones donde nuestra debilidad, necesidad e inmadurez son expuestas. Aún recuerdo cómo luché contra la soberanía de Dios en los dolorosos días posteriores a la muerte de mi padre. Antes me había enorgullecido de lo bien que conocía y podía comunicar esta doctrina, pero allí estaba yo, luchando con el plan de Dios. La historia de mi padre no tenía sentido para mí. Me preguntaba qué era lo que Dios estaba haciendo. Parecía caótico y fuera de control. Era humillante reconocer mi lucha, pero hacerlo me llevó a ser mucho más sensible y paciente con aquellos que luchan con la autoridad de Dios durante momentos difíciles en sus vidas. Así es como Pablo presenta esto en 2 Corintios 1. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todo lo que sufre. Si sufrimiento es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados es para que ustedes tengan consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Versículos 3 al 6. Los momentos difíciles no son sólo para nuestro crecimiento en la gracia, sino para que tú y yo podamos ser instrumentos de esa misma gracia en la vida de otros que sufren. En dificultades, Dios está suavizando tu corazón y afilándote para que puedas estar preparado para hacer que el consuelo del Padre invisible sea visible en la vida de los cansados peregrinos que Él ha puesto en tu camino. Dios tiene la intención de que tú compartas la misma consolación que has recibido. La gracia que te ha dado esperanza es para ser derramada como esperanza sobre la persona junto a ti. ¡Qué maravilloso plan para profundizar y ser alentado! Segundo Corintios 1, 3 al 11.